Usa sus palmas, alabemos a Dios en esta mañana, oh que bonito Gracias Jesús, por la vida de tu siervo a mi hermano Martín Gracias por su sol y todo Cumpleaños feliz, que dan la iglesia Cumpleaños feliz, hombre salvador A cada momento sabes que este cumpleaños te brinda tu amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, larga vida a ti, a Cristo se ríe Cumpleaños feliz, a Cristo se ríe, corona te ponga a Dios de Israel Dios que me da mi hermano Martín, yo te dios, mazajón, sesenta y nueve años Quizá tener gente para brindar, para honrar, pero a su valor, llenar tu fiesta Dios y Jehová media, amén La gracia divino, al verbo divino, con su sangre que vino a comprar Que si en esta tierra en el espejo, si en esta tierra te va a coronar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz La capital, a Cristo servido Cumpleaños feliz Y a su nombre Gracias Jesús Gracias barrito lindo Te adoramos Señor Amén Gloria a Jesús Ok Amén 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 Gracias por ver el video.